Excelente, muy fácil, accesible. La cantidad de compañeros que tienen como ejecutivos en MedicaVive te asesoran. Los trámites para adquirir los equipos son muy sencillos y es muy pronto todo. Creo que son productos de lo mejor. Esta empresa ofrece productos de alta calidad y sobre todo que tienen a todo el equipo biomédico que le da la capacitación a nosotros médicos y también el mantenimiento a los equipos que también es muy importante. Hola, yo soy el doctor Elidio Molina Gutiérrez y he comprado todo mi equipo en MedicaVive. Gracias por ver el video.